Hola, LibsX9 fans, y que bien, Jonatas. ¿Cuál es el lugar preferido que tengo? Mi hobby preferido es, como siempre, juego también en Brasil cuando estoy libre con mis amigos, un poco de basquete, un poco también de playstation, y salgo siempre para estar con mis hijas también, jugar un poco de fútbol, y este es mi hobby preferido. Cuando gano un partido importante, yo disfruto con mi familia, con mis amigos, que están siempre conmigo en todos los momentos ahí, y disfruto la casa, y estoy siempre muy feliz con quien está siempre conmigo, en todos los momentos. Yo quiero vivir cada día disfrutando la vida con mi familia, con mis amigos, con todos ahí, y razar el bien para todos, y yo pienso que quien razar el bien tiene el bien en troca también, siempre recibe el bien, nuevamente.